Estamos en la sección de Profesional Responde y vamos con el primer vídeo. Bueno, mando un saludo a todo el equipo de Cuerpos Perfectos desde Madrid y mi situación es la siguiente. Soy practicante de artes marciales, en concreto Jiu Jitsu brasileño y entreno todos los días. Entonces yo en mi caso, porque seguramente hay mucha gente en mi misma situación, yo en mi caso quiero subir de peso. Entrenos los 5 días de la semana, como ya he dicho en Jiu Jitsu brasileño, pero también siempre me ha gustado mucho el tema de las pesas, el culturismo y tal. Quería saber si puedo entrenar todos los días un grupo muscular por día, por ejemplo, sin hacer multifilibras porque sé que es un desgaste ya demasiado para lo que uno hace ya, una rutina normal, ¿sabes? Un grupo muscular por día y la alimentación que habría que llevar en nuestro caldo. Bueno, gracias a ti por este vídeo y realmente es un tema interesante porque, bueno, se practica Jiu Jitsu, es un tipo de arte marcial donde se requiere bastante técnica, por cierto, pero bueno, ciertamente entrenas 5 días a la semana, también haces bastante trabajo cardiovascular ahí, mucho trabajo cardiovascular en todo lo que son los agarres, barridos, trabajo en el suelo, etc. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que, pero esto es en todas las artes marciales en general, ¿de acuerdo? Si tú eres competidor de Jiu Jitsu en este caso o competidor de artes marciales, para los que seáis practicantes de artes marciales, si eres competidor, tu objetivo realmente es ganar campeonatos y conseguir, bueno, ganar combates. Entonces, aquí habría que ser un poco analítico desde el aspecto de decir, bueno, yo quiero subir de peso, quiero muscularme, me gusta el culturismo, me gusta tener un buen físico, pero quiero rendir en el deporte que practico, en el arte marcial que practico, en este caso Jiu Jitsu. Bueno, entonces aquí lo aconsejable siempre sería entrenar las pesas para potenciar tu rendimiento en el Jiu Jitsu, en este caso. Por lo tanto, entrenar cada día pesas, aunque fuera un grupo muscular diario, no es buena opción. Sí que es buena opción entrenar tres días a la semana, por ejemplo, y repartir todo el cuerpo en tres días, porque aparte de también mejorar tu aspecto, lógicamente en el Jiu Jitsu trabaja prácticamente todo el cuerpo. Tener una buena potencia de piernas, unos buenos hombros, una buena espalda, también te da más potencia muscular que es fuerza al fin y al cabo. Date cuenta una cosa, no es entrenar tres días y entrenar, dividir todo el cuerpo en tres días solo, sino también sería el sistema de entrenamiento. Un entrenamiento, por ejemplo, de multifibras o un entrenamiento de piramidal, que al fin y al cabo el multifibras es un entrenamiento piramidal. Ahí vamos a hacer un trabajo mixto. Sí que es cierto que al trabajar otras repeticiones también trabajamos la fibra roja y tal. Bueno, es un trabajo mixto. El problema es que cuando practicas Jiu Jitsu o cualquier otra área marcial, lo que tienes que tener es mucho trabajo cardiovascular detrás para aguantar los combates, porque hay mucha isotensión, mucho consumo de oxígeno y realmente el músculo, que es muy fibroso y con mucha fibra blanca, con mucho tamaño muscular, se agarrota, tiende a agarrotarse. A veces vemos combates de gente con un físico espectacular, fibroso y musculado, que perden ante gente con menos músculo, más rápidos y más hábiles y con más cardio. Eso es un error. Tener un buen físico con poca grasa asegura tener una buena resistencia también y arrastrar menos peso de grasa. Pero también el tener un músculo muy rocoso, muy culturista, puede hacer que perdáis potencia. Bueno, potencia no, resistencia cardiovascular. Lo que hay que perder es resistencia cardiovascular, que en un combate, por ejemplo, en MMA, que pueden ser combates a veces de cinco saltos de tres minutos, pues evidentemente, si no ganáis rápido, podéis perder por falta de cardio. Por lo tanto, ¿cómo hay que entrenar o cómo os aconsejo entrenar para Jiu-Jitsu o para cualquier otra arte marcial? Con triseries descendentes. O sea, repartir todo el cuerpo en tres días, yo aconsejo el primer día, por ejemplo, espalda, deltoides anterior, bíceps, trapecios. El segundo día, todo lo que es el tronco inferior, cuádriceps, femorales, aductores, gemelos. Y el tercer día, pecho, deltoides anterior, tríceps. Y así vais a conseguir, vais a conseguir trabajar todo el cuerpo, pero con triseries descendentes. Eso significa, por ejemplo, hacer trabajo en un cul de pie barra. Sería diez repeticiones con un peso que os cuesta llegar a diez. Sin descanso le quitáis un treinta por ciento de peso y hacéis diez más. Y sin descansar le quitáis otra vez treinta por ciento de peso y hacéis diez más. Diez, 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 bajando peso, porque vais al fallo. Lógicamente, si es a diez al fallo, no podrás seguir haciendo once. Hay que quitar peso y hacer diez más. Calculando, a veces a las nueve, a veces a las ocho, pero bueno, la idea es esa. Triserie descendente. Así trabajáis realmente todo lo que es la pesa desde la perspectiva cardiovascular, oxigenando mucho más las fibras. Y cuando tengáis los combates de artes marciales, de la disciplina que sea, no os vais a agarrotar. Y tendréis cardio suficiente. Sobre todo trabajar los días que toque, la técnica, como tú dices, cada día haces jiu-jitsu con la técnica adicional, que es lo que realmente te va a dar la posibilidad de ganar. Si realmente no eres competidor y lo que quieres es compaginar el jiu-jitsu sin pretender tampoco ser un ganador de campeonatos, pues puedes hacer un grupo diario como un culturista y hacer algo de artes marciales. Los días que tú quieras. Seguimos con el programa. Gracias. 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 Gracias.